Con esa melodía de las bonitas, pues si dice, así La estación cariñosa Donde le descantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red de Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten a ver Que un beneficio no se te paga Ya no sabes que soy pajaruro Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves oscuros cantos Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillas silvestres Le dirá que su tierra no es lenta Que lo traigo de tierra caliente Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? Con placeros faré con la pajarera también La pajarera también